SER PODCAST De un vistazo rápido, uno diría que Antolín se las sabe todas. Sonríe, paso firme, confiado, saluda, estrecha la mano fuerte y se siente en el banco que le propongo, frente al río que protagoniza el paisaje amarillo pintado en el muro. Su camiseta blanca y su chaleco rojo brillan con el sol. Ahora volvemos con él. Antes, retrocedamos un poco en el tiempo. Un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Marzo y abril de 2020 fueron meses complicados para todos. En lo más duro de la pandemia estábamos confinados, encerrados en casa, no todos en el mismo tipo de casa, claro, para evitar que el COVID se siguiera propagando a aquella velocidad y colapsando los ya saturados servicios sanitarios. Fueron meses, esos y los posteriores, en los que, además de la pandemia, nos preocupaban mucho las consecuencias psicológicas del aislamiento estricto y cómo podría incidir en la salud mental. En esas condiciones de falta de libertad y restricción de movimiento viven miles de personas de forma habitual y durante un tiempo mucho más largo que aquellos angustiosos 40 días. En nuestro país, concretamente, unas 45.000. Y es en la población reclusa donde la tasa de suicidios se dispara. Las cifras multiplican casi por 8 la media de suicidios que se registran en la población general. Estamos en el grupo que supera en un 25% la mediana europea, es decir, en el grupo de los peores. Pero no son las prisiones españolas las que se llevan las peores estadísticas. Estamos mejor, por ejemplo, que países como Alemania, Francia o Noruega. Los datos tan elevados explican, en parte, porque el conteo, la medición, es mucho más exhaustiva, más precisa, porque las personas están en situación de tutela, bajo control. Por otro lado, porque en muchos casos son personas vulnerables en unas condiciones especialmente difíciles. César es interno en el centro penitenciario de Jaén. Estoy todavía saliendo de un poco, un estrés que he tenido, antibajos, culpabilidad, saliendo del bache donde estaba metido. Un bache del que le ayudó a salir Antolín, que ya lleva unos años dentro de prisión. Yo entré en enero del 2015 y en el primero del 2016 me ofrecieron la posibilidad de poder hacer el curso formativo de apoyo de PPS. Me explicaron el para qué era, para qué servía y me lancé de cabeza. Las siglas PPS, que con tanta naturalidad ha mencionado, responden a Programa para la Prevención del Suicidio. El suicidio se produce cuando se llega a una situación límite, de colapso emocional, de falta de expectativas. ¿Qué le sucede a una persona cuando llega a la cárcel? El simple hecho de ingresar en una prisión supone un shock muy importante para cualquier persona. Luego a eso hay que sumarle el desarraigo, los problemas que conlleva, el hecho de estar en un sitio que no sabes a lo que te vas a encontrar. Es la psicóloga del centro penitenciario de Jaén. Se llama Cristina García. Cuando ellos ingresan, una de las cosas es el estrés que genera la separación de tu familia, de tu casa y la incertidumbre de no saber a lo que se van a enfrentar. Entonces, que es muy bajo de ánimo, tengan cierta desesperanza un poco de qué va a ser de mi futuro. Hablo con Cristina en una biblioteca del módulo sociocultural. Hasta llegar hasta allí, guiado en todo momento por Antonio, el funcionario, he tenido que atravesar alguna que otra esclusa. Esperas pacientemente a que la primera cancela se abra, accedes al siguiente espacio, vuelves a esperar a que la puerta de metal se cierre completamente, tras quedar por unos instantes encerrado en un espacio intermedio y la segunda de las puertas empieza a deslizarse sobre sus rieles hasta que se abre. Siempre que he visitado la cárcel, he salido con la sensación de que si muchas de las personas que se encuentran allí hubiesen recibido un apoyo y una atención hace mucho tiempo, no se encontrarían allí. No trato de ser reduccionista, ni buenista, ni de exculpar a nadie, solo de entender unas circunstancias vitales que llevan, por ejemplo, a que en la cárcel entre mucha gente con problemas de salud mental no atendidos previamente. Es la primera vez cuando llegan al centro penitenciario que tienen, digamos, un primer encuentro con servicios sanitarios, etc. Y aquí descubrimos algunas veces patologías que antes ellos la desconocen. Personas que no han ido nunca al médico, o como me cuenta uno de los profesionales de la cárcel, que no han ido nunca al cine o a ver una obra de teatro. Es solo para que nos hagamos una idea de las características de una parte de la población reclusa. Unas semanas antes de ir a la cárcel de Jaén, a la que ahora volveremos, pasé por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En un despacho que se asoma a la calle Alcalá, en Madrid, y con vistas en primer plano al edificio de Metrópoli, hablé con Lourdes Gil, que lleva más de tres décadas trabajando en cárceles. Es la responsable de programas de instituciones penitenciarias y me explica cómo abordan el suicidio dentro de la cárcel. Cada dos meses se reúne un equipo muy multidisciplinar, profesionales de diferentes áreas, que hacen una disección de esos suicidios que hemos tenido a lo largo de esos meses para determinar qué ha pasado. En algún caso se intervino bien y no se pudo parar. En algunos casos detectamos que quizá alguna circunstancia podría haberse mejorado. En el 2019 las cifras estaban en 43, tuvimos 43 suicidios. En el 2020 tuvimos 51. Y a fecha de hoy, 20 de diciembre de 2021, tenemos 32. Cuando llegamos aquí para trabajar, los que nos hemos incorporado, sí que vimos que había un problema ahí y nos pusimos a trabajar. 32 personas son muchas, evidentemente, pero sí que hemos hecho un esfuerzo por transmitir, por volver a recordar a los equipos de los centros penitenciarios, a los consejos de dirección, a las juntas de tratamiento, que sigan trabajando e insistiendo en esto. Desde la cárcel, con un chándal azul y una mirada un tanto triste, César me cuenta el cúmulo de cosas que le han llevado a querer morirse. De la noche a la mañana he ido notando cambios de humor, ha hecho antibajos constantemente. En mi cabeza no dejarme avanzar. Pues las familias, los profesionales, te han apoyado, te apoyan, de golpe, me ha venido todo a la cabeza. Recuerdos familiares, cometer nuevos delitos, volver a consumir sustancias y todo eso me lo he ido llevando, me lo he ido guardando, me lo he ido guardando. He dicho, pues mira, me suicidio, me quito de en medio y así no sufre mi familia. Su familia, sin embargo, ha sido la motivación principal para no suicidarse. El programa de prevención de suicidios tuvo algo que ver y Antolín, al que ahora considera como un hermano, también. No obstante, el propio Antolín ha conocido casos que no han terminado bien. Sí, yo tuve un compañero, hace un poco aquí en esta prisión, que optó por quitarse la vida. No era PPS, tuvo una pequeña depresión, estaba trabajando, le estaba funcionando bastante bien y cuando empezaron a bajar la condena, sentencias y demás, y vio que su condena se estaba alargando, él pidió ayuda médica, pero pienso que no pidió ayuda psicológica. Él, cuando mejor intentó aparentar que estaba, me voy a poner a hacer deporte y así me motivo. Se pidió unas zapatillas por demandadero y por la tarde se quitó la vida. ¿Hay reclusos especialmente propensos? La tipología de delito que nosotros tenemos más en cuenta a la hora de incluir a una persona en el programa de prevención de suicidios fue la violencia de género, abuso sexual, homicidio, asesinato. El aislamiento, la privación de libertad y el sentimiento de soledad son algunos de los factores que pueden suponer un incremento del riesgo de suicidio. Pedro Martín Barrajón es coordinador de la Red de Psicólogos de Emergencias en España. Es el principal factor de protección, la presencia de otra persona. Cuando llegamos a establecer contacto con alguien a punto de precipitarse, a través del teléfono, en nuestra vida cotidiana, sin ningún lugar a dudas, el apoyo de otros sea formal o informal. En el contexto penitenciario que creo que vais a abordar, hasta un 73% de los suicidios tienen lugar en celdas individuales. ¿Qué hacen? Ponen un preso sombra. Vamos a intentar entender cuándo y cómo se pone en marcha este programa de prevención de suicidios. La inclusión del programa puede ser por parte de cualquier profesional del centro. El funcionario del módulo detecta que él está más nervioso, que está más ansioso. Los funcionarios nos llaman o nos pasan esa información y lo valoramos. También se tiene en cuenta la muerte de algún familiar. Para la inclusión en el programa también se hace. El tema del consumo también. El programa ya marca unas variables penales y penitenciarias, personales, ambientales, familiares, que digamos que si se van dando todas esas, esa persona vamos a poner el foco sobre ella. Pero evidentemente a veces es difícil detectar. Bueno, hay casos que son más fáciles. Alguien sale a juicio y vuelve muy mal. La condena ha sido alta. Ahí sabemos que tenemos que intervenir. Pero a veces hay personas más introvertidas que tratan de pasar más desapercibidas y son estas las que a veces nos preocupan más. Esa persona que no se acerca a la cabina del funcionario, que no pide al educador participar en una actividad. Es precisamente con ese con el que hay que trabajar. Pero es verdad que hay casos que inevitablemente tenemos módulos de 80 personas, 90 personas. Hice tres cursos. El primer curso lo hice con la psicóloga para intentar comprender las situaciones, las de que tenemos que estar más alerta, menos alerta, el cómo intentar tratarlo. Y luego hicimos otro curso que fue con el médico. Por si en algún momento dado en un despista que tenga esa persona intenta hacerse daño, cómo poder atenderle primero auxilio. Algo urgente, algo rápido, porque cuando estamos en celda, por ejemplo, tenemos que intentar resolver el conflicto lo antes posible, mantener con vida al interno, avisar a la guardia que haya para evitar el daño mayor. La valoración la hace tanto el médico como el jefe de servicios como la psicóloga para la inclusión en el protocolo. Y una vez que se incluye, hay dos tipos de interno de apoyo. Un interno de apoyo que está con él durante la hora en la cesta en la celda y en las actividades que no son comunitarias. Y luego un interno, el otro interno es el interno sombra. Son las 24 horas del día. Tanto los funcionarios como el educador sí lo ven todos los días. Nosotros tenemos consultas programadas. Cada dos semanas lo vemos. Durante ese mes y medio mínimo, empiezan a acompañarnos. Tienen su interno de apoyo. ¿Y qué requisitos debe cumplir el interno de apoyo? Bueno, tienen que tener primero las condiciones mínimas para poder optar. Lo que tienen que solicitar es de carácter voluntario. Es decir, ellos deben solicitarlos que queden ser internos de apoyo. Se valora que no haya estado incluido en el programa de PBS unos dos años, que no tenga un consumo activo de drogas, que no tenga autolesiones, que no tenga ningún tratamiento psiquiátrico continuado. Y ya una vez que se valora y se ve que... Si seleccionan, se le da un curso por parte tanto del psicólogo y por parte del personal sanitario. Y del educador. ¿Por qué un interno querría participar como interno de apoyo? Me juzgaron y estoy pagando el delito que hice. Pero moralmente para mí era como alguna manera de recompensar el daño que había hecho. He fastidiado a muchas personas haciendo el delito que he cometido, pues voy a ayudar a otras personas. Es como una manera de sentirme útil aquí dentro de prisión, de sentirme bien conmigo mismo. Me aporta y hay veces que es lo contrario, porque hay situaciones tensas en algunas ocasiones. Sentirme útil. Sentirme luego perdonado conmigo mismo. Luego sentir que estoy ayudando a alguien y sentir ese cariño de esa persona. Personas que se sienten ayudadas de verdad te lo recompensan de una manera grandísima. Y además que tú lo percibas, tú lo sientes, tú lo notas. Aparte, yo soy una persona que siempre me ha gustado no quedarme estancada, el aprender cosas y demás. Y la práctica es más que la teoría. Vamos a introducir a alguien más. Se llama Marta y es funcionaria en este centro penitenciario. Ella, además, intentó suicidarse cuando era pequeña. Teniendo en cuenta que no son muchos los psicólogos, es imposible atender adecuadamente a todos los reclusos. Dice, por eso, muchos de ellos hablan con los funcionarios con los que tienen más trato. Me han expresado y tengo el olfato, si no, lo verbalizo yo. Porque en el trabajo con ellos, con todos estos años, que a mí me gusta mucho mi trabajo, cuando hablo con ellos, ya intuyo que se lo ha cuestionado. Y entonces lo verbalizo, porque hay personas que no te lo van a verbalizar. No te lo van a verbalizar porque, o bien un deseo muy oculto, que le avergüenza, o bien consideran que, bueno, que son asuntos que no se deben de revelar, porque son asuntos que te los tienes que llevar contigo hasta la muerte. Hay mucho tabú con esto, de que hay cosas que nunca se deben hablar. Y entonces yo le hago la pregunta, ¿estás planteando quitarte la vida? Siempre formulo la pregunta. Del 100% de las preguntas que he hecho, el 99% ha sido sí. Y si no, hago preguntas del tipo, ¿vas a morir o vas a vivir? ¿Has decidido ya si te vas a suicidar o no? Yo respeto totalmente que quieras morir. A veces cuando se hacen estas preguntas tan directas, y te cuestionas, mira, si estás deprimido, si te quieres morir, decide ya, pero decide. No te quedes, porque es verdad que estás mucho tiempo entre la vida y la muerte. Decide. Y cuando viene ese revulsivo, lo hago con toda la confianza de que, siento que siempre ha funcionado bien, salen hacia adelante. Recuerdo que hace unos años, en 2019, leía con pena en el diario El País una historia sobre un preso que intentó suicidarse a las puertas de la prisión de Huelva, porque, tras más de 20 años sin libertad, no sabía ser libre y no le dejaban volver a ingresar. En Radio Huelva está nuestra compañera Lucía Vallellano. El condenado Miguel Ángel Ferrer Sánchez, de 56 años, cumplía una condena de 37 años de prisión por agredir sexualmente a un familiar menor de edad, condena que quedó extinguida en abril de 2019. La mañana de su puesta en libertad suplicó a los funcionarios que no tenía dónde ir y que le dejaran morir en la cárcel. Inmediatamente después de expresar este deseo, cogió un cuchillo y se rebanó el cuello allí a las puertas de la prisión, aunque sus heridas no revistieron gravedad. El preso no podía volver con su familia en Cádiz, porque fue allí donde cometió la agresión por la que se le condenó. Se da la circunstancia, además, de que este reo venía rechazando las oportunidades de reinserción que se le habían ofrecido. En 2017, cuando se le concedió libertad condicional a causa de una enfermedad, regresó a la cárcel tras apuñalar a otro preso en una casa de acogida. Cuando salió en 2019, precisamente tenía una cita con una trabajadora social para facilitarle su reinserción, pero Miguel Ángel Ferrer no quería salir de la prisión. Sobre esto también hablamos con Lourdes, con Cristina y con el director médico de la cárcel. Se llama Antonio. Nosotros sí que tenemos como indicador de vigilancia una próxima escarcelación o la salida en el primer permiso en internos que han tenido una determinada estancia larga a partir de cinco años. En estos casos sí que hacemos un especial hincapié. Parece un poco contraproducente, pero es otro choque. Igual que es un choque muy importante el entrar aquí, los internos que tienen condenas largas porque van a encontrarse otra vez con los desconocidos. No saben si sus familiares los van a acoger. Eso le produce un miedo. Cuando hablaba del tiempo en prisión, cuando alguien entra en la cárcel tiene la idea de que el tiempo fuera se ha parado. El tiempo fuera sigue fluyendo, pero para él no. Es complicado vivir en un espacio en el que todo está muy organizado, todo está muy decidido y aquí fuera, fíjate además, en los últimos años la sociedad lo que ha cambiado. El proceso de digitalización tan brutal que se ha producido. Hay internos cuando salen de permiso les cuesta mucho sacar el metro en las estaciones de Metro de Madrid porque no saben. O tener una tarjeta para sacar dinero. En este punto, las redes de apoyo que tengan estas personas fuera de prisión resultan fundamentales. En el caso de César, la familia ha sido un puntal importante. Y ya pues, a seguir adelante. Ya no me han vuelto a pasar por la cabeza porque comuniqué el domingo. Con mi familia eso también me dio un impulso. Vi a mi sobrino y me dolió. Como yo le dejo a dos y no. La vida no acaba aquí. La vida empieza aquí y termina en la calle. Porque aquí ahora mismo estás haciendo un tratamiento, intentas pagar tu condena, aprender, reinsertarte en la sociedad. Todo el trabajo que te llevas aquí es lo que te vas a llevar. Puedes evitación de la droga, curso de control de impulso. Nos despedimos de ellos y hacemos el recorrido en sentido contrario. Atravesamos un comedor acompañados en todo momento por funcionarios, pasamos varios controles y, ya fuera, una vez nos hemos despedido de los responsables de instituciones penitenciarias, nos abordan dos trabajadores del centro penitenciario de Jaén. Nos cuentan que hubo un intento muy grave que acabó en el hospital la semana anterior a la que nosotros estuvimos allí. Nadie nos lo había comentado a pesar de que hemos pasado un rato hablando con los profesionales de casos de años anteriores. Quizá porque, como estos trabajadores me aseguran, el recluso no estaba dentro del programa de prevención. Ha habido más casos. En 2021, una joven de 19 años se suicidó en la cárcel de Briens 1. En 2019, en la cárcel de Cuatro Camins, otro chico de 19 años con problemas psiquiátricos al que tuvieron tres meses durante 23 horas al día encerrado en una celda de 10 metros cuadrados, se suicidó con los cordones de sus zapatos. Según contó el diario El País, poco antes le había manifestado a la psicóloga del centro la intención de hacerlo y ella había puesto en conocimiento de la dirección esa conversación. El psiquiatra también observó un comportamiento anormal, pero el chico terminó suicidándose. Es un entorno peculiar, completamente olvidado por muchos, en el que se vive en situaciones especialmente duras, pero en el que hemos encontrado a personas que realmente se dejan la piel para humanizar una vida entre rejas. Patricia, José Luis, Sergio, Ventura, Virginia, Luis Francisco, Laura, Miguel, César, Ana, Carmen, José Manuel o África son solo algunos de los nombres propios de las más de 60 historias personales que he grabado para hacer un podcast como este. Todas ellas son, a su vez, una pequeña muestra de otras miles de historias que, en algunas ocasiones, acaban de la peor forma posible. 4.003 personas murieron por suicidio en 2021 en España. Son los últimos datos disponibles. Más de 70.000 personas lo intentan cada año y las previsiones no son mejores. Tengo que reconocer que emocionalmente ha sido una montaña rusa. Han sido muchas horas escuchando historias que rezumaban dolor y el dolor ajeno es una materia con la que es muy difícil trabajar. No puedes dejar a un lado la empatía y volverte insensible, pero también debes controlar que el dolor no te cale demasiado. No puedes sufrir con todas y cada una de las historias si no quieres que el resultado se vea afectado. Desde que empecé a investigar sobre el suicidio he acudido a unas cuantas presentaciones y he dado algunas charlas en institutos y en ocasiones me he sentido un poco psicólogo y un poco impostor también. Cuando la gente se da cuenta de que has escuchado muchas historias parecidas a la suya comprende que no vas a salir corriendo y a veces se arrancan y cuentan ante el pasmo de todos los demás que ellos también lo han pensado alguna vez. Se vacían y hablan sin miedo. Esa fue la sensación que tuve cuando Patricia me contó algo que llevaba ocultando a su familia 14 años. O cuando José Luis se desmoronó delante de una taza de té verde contando el suicidio de su padre. Le había pasado a él que llevaba media vida dedicado a prevenir suicidios en las cárceles. O a los menores del colegio Salvador Dalí que contaron ante la mirada estupefacta de sus profesores que sí, que ellos también habían pensado alguna vez en dejar de existir. O a tantos mensajes que he recibido en redes sociales agradeciendo que hablásemos claramente sobre el tema porque a Raúl le ha mirado siempre mal en su pueblo si hablaba de que su padre se había matado porque Sara sentía que la historia de su padre que vivía escondido en su casa atenazado por la culpa y la vergüenza desde su último intento de suicidio era invisible. Hay mucha gente que solo necesita que la escuchen. Este podcast ha sido un continuo proceso de aprendizaje. He aprendido que poner etiquetas e intentar buscar causas únicas resulta excesivamente simplista, reduccionista e injusto pero también que hay algunos elementos comunes la desesperación o la soledad o que el sistema en el que vivimos la precariedad el individualismo la competitividad exacerbada la falta de expectativas la frustración la desigualdad social contribuyen al aumento de suicidios. Los últimos son los peores años desde que hay registros otra cosa que he aprendido es a evitar la condescendencia a reconocer que no siempre hay soluciones creo que puede ser un buen final recordar el experimento de la rata nos lo contó el psicólogo clínico experto en prevención del suicidio Miguel Guerrero este experimento es un experimento que se llevó a cabo en los años 70 por un alemán también Rudolf Bild se conoce muy poco no está muy documentado pero yo lo utilizo mucho en las ponencias en la docencia porque el paradigma de este estudio que se bautizó con el experimento de la esperanza era muy curioso y es que este hombre introdujo una rata un rodador en un cubo de agua redondo para medir cuánto tiempo era capaz esta rata de poder nadar de poder sobrevivir y observo que en torno a los 20 minutos la rata desfallecía y moría lo interesante de esto es que no era por una cuestión física por una cuestión fisiológica sino por el estado de pánico y de terror que entra la rata cuando ve que no hay salida posible al día siguiente con otra rata la introducía en el mismo cubo de agua y medía igualmente este tiempo pero unos minutos antes de llegar a este límite a este umbral de los 20 minutos arrojaba un corcho entonces la rata podía salvarse y esa misma rata en el siguiente día en esa misma condición experimental llegó a nadar más de 80 horas a este cruel experimento también se le ha llamado el experimento de la esperanza entonces el paradigma es claro desde las dos perspectivas cualquier persona que entienda que tiene un corcho que tiene un motivo por el cual puede vivir va a llevar su afrontamiento con un esfuerzo yo diría titánico va a ser capaz de seguir luchando siempre y cuando tenga esta esperanza pero desde el punto de vista del corcho todos podemos considerarnos un corcho porque todos podemos ser un corcho para la persona que tenemos cerca no solamente los terapeutas o las personas que trabajan en prevención del suicidio se deben de considerar un corcho todos podemos ser un motivo de esperanza para que las personas sigan luchando y creo que es un paradigma bastante bonito sobrevivir es un documental de Pablo Montes producido por Ser Podcast guión y narración Pablo Montes coordinación Roberto García Mariola Sarrió Gema Jiménez y Ana Alonso realización Geray Martínez Si necesitas ayuda recuerda puedes llamar a cualquier hora al 024 una línea telefónica de atención a la conducta suicida confidencial y gratuita Cadena Ser La Radio